Ya se encuentra con nosotros el ex canciller de la República del Ecuador, el doctor Fander Falconi, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura económica. Y le doy la bienvenida y por efectos de tiempo voy directamente al punto. Es una coyuntura económica bastante complicada y un crecimiento en el caso ecuatoriano, un crecimiento que se estima para este año muy bajo. Y ya se habla que el 2017 también va a ser complicado en ese sentido. ¿Hay salida a esta coyuntura, Fander Falconi? Carlos, buenos días. Hay dos fenómenos que están afectando las economías globales. Por un lado, y América Latina está dentro de esa coyuntura, por un lado la caída de los precios de los commodities, la caída de los precios de las materias primas. De hecho, los precios del petróleo han caído casi un 55% en los últimos 20 meses. Y esto afecta directamente a las economías latinoamericanas, que son tradicionalmente exportadoras de materias primas de alimentos. El otro problema que está ocurriendo a escala internacional es un drenaje de recursos, una salida neta de recursos. De hecho, desde la crisis global del capitalismo central en el año 2008, América Latina y los países llamados emergentes nunca habían experimentado una salida neta de capitales. Ahora está sucediendo ese fenómeno. Es decir, tenemos un problema de caída de precios agudizado por un drenaje de divisas internacionales. Menos ingresos y salidas, además. Exactamente. Frente a ese panorama, digamos, de economías dolarizadas con poca capacidad de maniobra en términos de ejercer con grados de libertad su política monetaria y su política cambiaria, evidentemente se afectan en un entorno internacional adverso. Pero vamos entonces a lo siguiente. Es decir, economía sustentada en precios de commodity no se le puede decir que es una eficiencia porque los precios no dependen de la gestión, dependen del mercado y de la geopolítica. Cualquiera de los dos afectaría al precio. Por tanto, deberíamos estar apuntando entonces a una economía no petrolera. Pero el tema es que eso tiene un proceso. En el caso ecuatoriano, ¿qué tan preparados estamos como para poder aprovechar una economía no petrolera? Yo creo que estamos mejor preparados. Mejor preparados y esa mejor preparación ha tenido como sustento las inversiones públicas en infraestructura productiva que finalmente generan mejoras de competitividad, es decir, reducción de costos para quienes quieren emprender en actividades económicas o exportar. Inversión productiva que está relacionada con la generación de energía eléctrica, que implica un cambio de la matriz productiva, de la matriz energética, pero a su vez, digamos, desde el otro punto de vista, quiere decir que hay mucha tarea por delante. De hecho, el grueso de las exportaciones ecuatorianas aún se sustentan en materias primas de alimentos. Y esto significa que hay un esfuerzo necesario por realizar en materia de diversificación de la especialización. Ayer en la Asamblea Nacional pude hacer la presentación de una ponencia relacionada con la crisis internacional. Yo decía que una estructura productiva relacionada con un mercado internacional que nos condiciona no sólo genera un problema de especialización productiva, sino también un problema de consumo. A veces no se ve este otro lado de la ecuación. Es decir, hay un problema en la estructura productiva, pero también en la estructura de consumo, en la medida que nuestra capacidad productiva está volcada netamente hacia un mercado internacional con pocos productos. Ayer, pero vamos a lo siguiente. Es decir, seguimos siendo un país primario exportador. Hemos avanzado en un proceso, hay mucha tarea por hacer. Pero para poder tener ingresos, más ingresos en el país, tenemos que exportar más, o tenemos que atraer inversión, o tenemos que endeudarnos. El tema de endeudamiento, si bien es legítimo, para mí no es la solución estructural. Pero vamos a lo siguiente, vamos a lo primero, el tema de las exportaciones. Pero para poder diversificar, se requiere inversión. Y para poder invertir y asegurar el retorno, se requiere colocar todos esos productos exportables en mercados. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Creo que por donde se ha tratado de hacer en el caso del Ecuador, en algunos casos con mucho éxito, la política comercial ha estado relacionada con la posibilidad de abrir nuevos mercados. Es decir, el diagnóstico que se hizo en su momento es que teníamos una concentración en pocos destinos. La idea lógica era abrirnos hacia otras fuentes de posibilidades de ingreso de nuestras mercaderías y productos primarios. Ahí, por ejemplo, relaciones que se han establecido más agudas con la República Popular de China, o con otros países que no estaban dentro del abanico tradicional de la política exterior ecuatoriana. Ahí hay un elemento fundamental. El otro, sin duda, tiene que ver con las condiciones productivas internas. Y esto es la generación de otro tipo de especialización. Ahora, nosotros tenemos que entender, y creo que tú lo posicionaste muy bien en la pregunta, Carlos, tenemos que entender que esta es una herencia histórica. Nosotros nos insertamos en los circuitos internacionales con una herencia pesada, un fardo histórico pesado, que viene desde el siglo XIX, cuando nuestras economías ingresan a los circuitos internacionales con una escasa especialización que le hemos mantenido históricamente. Y así ha sido la historia latinoamericana. Entonces, resulta que Colombia vende carbón, Uruguay vende soja, Chile vende cobre, Perú vende minerales, Ecuador vende petróleo históricamente. Salir de esas trampas de especialización es un proceso. Es un proceso que creo que debe estar claro para toda la ciudad. ¿Pero ese proceso de larga data nos sirve para salir de esta coyuntura? No, esta coyuntura en este momento está marcado por un problema claramente de liquidez, por un problema claramente de liquidez, que puede golpear sin duda al sector llamado real de una economía, que es la generación de empleo. La subsecretaria de Naciones Unidas en este evento que te menciono en la Asamblea Nacional de la ONU, hacía alusión de que el Ecuador es uno de los países que más ha reducido pobreza en la región, que más ha logrado vencer los desafíos sociales. Y ella ponía mucha atención a esta problemática diciendo que lo que hay que defender ahora es justamente los enormes logros sociales que han logrado muchos países latinoamericanos y entre ellos del Ecuador. Pero para defender esos enormes logros sociales se requiere que una economía que también esté dinamizada para que haya distribución y redistribución de los recursos. En ese sentido, ¿tú no crees que hay que hacer una tarea que de pronto está bastante pendiente en el tema de desarrollo rural, en el tema de economía popular y solidaria, hacer es generar encadenamientos productivos para ir a esa gran base social donde más se vea afectada? Creo que hay muchos desafíos, Carlos. Uno son los que tú has mencionado. Yo creo que si uno podría escalar esos desafíos, uno tiene que ver justamente con la propia integración latinoamericana. Yo he insistido en varios foros de que es necesario buscar complementariedad, por ejemplo, en el caso agrícola, justamente para generar mejores encadenamientos productivos de cadenas de valor. Las posibilidades de complementariedad sur-sur y concretamente en el caso de Sudamérica son enormes. Solo con complementariedad agrícola regional nosotros podríamos tener un ahorro o evitar el desvío de divisas en un monto cercano a 5 mil millones de dólares en términos regionales. Nos saldríamos mutuamente favorecidos. Solo por poner un ejemplo de complementariedad en el plano agrícola para ir a través de tu ejemplo. Pero vamos más allá. Tenemos muchísimos mecanismos que aún no hemos explorado. La nueva arquitectura financiera internacional, la creación del Banco del Sur. Un proceso que está ralentizado. Evidentemente ralentizado desde la política. Pero más que ralentizado, está parado. Está parado. Tenemos la posibilidad de repartir divisas extranjeras que las tenemos colocadas en los fondos norteamericanos o en los bancos europeos. Entonces ahí hay una enorme potencialidad. Solo mirando los aspectos regionales. Ahora en los aspectos internos, indudablemente también tenemos una tarea por delante. Pero eso desde el aspecto de vista de la integración, que deberíamos tener una lectura más responsable y profunda en cuanto a lo que está pasando. Pero tú mismo dices, hay salida de capitales. ¿Cómo neutralizar esas salidas de capitales y cómo recuperar esos capitales? Porque el dueño del capital dice, no tengo condiciones. ¿Cómo generar esas condiciones? Pongámosle en esta perspectiva. En general, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas, en el año 2015, las economías desarrolladas crecieron apenas en el 1.6%. Entre tanto, en el caso de los países de América Latina, tuvimos un decrecimiento del 1.9%. Y los países más afectados fuimos exactamente los países sudamericanos. Es decir, estamos en un cambio de ciclo macroeconómico que afecta indudablemente las posibilidades de recreación, de crecimiento y también, por ende, de redistribución. Si es que hacemos un paragón directo entre crecimiento y mejoras de ingresos. Desde esa perspectiva, digamos, lo que tenemos que hacer ahora es la defensa del sector externo, que es el más vulnerable en nuestras economías, y evitar indudablemente las salidas de capital. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y Hamid Rashid, en un reciente artículo, hablan de la necesidad justamente de proteger la cuenta de capitales en un evento como el que estamos viviendo. Y justamente, por ejemplo, impuestos a la salida de divisas, a la salida de capitales, deben mantenerse y quizás incluso deben profundizarse si la coyuntura externa se agudiza. Ahora, y ya con esto termino, Fander. El otro tema viene el tema del endeudamiento. Yo te decía, el endeudamiento no es que es ilegítimo, es legítimo, pero el tema es que nos da una solución estructural, sobre todo en un momento de una coyuntura y en un momento de un periodo de cambio de gobierno. Es decir, estaríamos más o menos en el 34% en relación al Producto Interno Bruto, y el techo de la deuda es el 40% en el consolidado. Es decir, ¿va a haber capacidad de maniobra para el próximo gobierno? Bueno, yo creo que la deuda hay que verlo siempre como un elemento que puede ser positivo o no. Es como la deuda de los hogares. Si nos estamos endeudando, digamos, para actividades productivas o para construir nuestra casita, está muy bien esa deuda. Si nos estamos endeudando para evitar costos futuros, por ejemplo, si estamos endeudando para construir infraestructura productiva, parecería que es una muy buena idea como país. Porque este rato tenemos costos de producción sumamente altos en términos de lo que podrían ser algunos insumos o factores de producción en la forma más convencional. Entonces, hay que mirar los perfiles de endeudamiento. Indudablemente hay una capacidad ya establecida que a veces es muy vulnerable, digamos, de ese indicador en la medida que estamos comparando un flujo como es el ingreso vía PIB con un stock, que es el caso de la deuda. Solo una precisión y con esto termino. Independientemente de que evidentemente el perfil de la deuda tiene que ser de calidad, pero me refiero es acceso a fuentes de financiamiento del próximo gobierno. ¿Qué posibilidades? Creo que ese es el gran dilema para todos los países latinoamericanos, es decir, no solo para el Ecuador. Diversificar justamente el acceso a esas fuentes de financiamiento en forma autónoma y soberana. Creo que el Ecuador, al haber renegociado exitosamente su deuda en el 2008 o 2009, logró una reducción sustantiva del peso de su deuda, que es justamente examinado como un ejemplo exitoso de renegociación de deuda. Eso liberó un conjunto de recursos que se los puede poner en funcionamiento y en términos de la dinámica productiva de un país. Juan del Facuí, muchas gracias.